Dale, agárralo. Bendición, se me cayó. Yo tengo la mano rebalada, usted. Ya. Ven acá. Por los rabos, por el... Es que no puedo, usted tengo la mano... Es que me vas a caer, pero de aquí. Sentada, usted tengo la mano rebalada, yo me lo como así. Me enseña. Dale, dale. ¡Ven, la vecina! ¡No! Cómetelo. ¡Hola! ¡Ay, yo! ¡Jajaja! 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 ¿Cuántos tengo ahora? ¿Tres o cuatro? ¿Cuántos son? Tres pescados y dos grillos. ¡Jajaja! ¡Jajaja!